Bueno, pues yo soy enfermera, soy presidente matrona, pero realmente venía aquí hablando como madre, porque la mayor parte de la información que hoy aportaré desde esta mesa la recopilé siendo madre y buscando lo mejor para el nacimiento de mi bebé. Y por supuesto también lo mejor para mí, pero todo era pensando en que mi bebé tenía que recibir los mejores cuidados y la mejor llegada aquí. Pues claro, la información que tengo ahora además la corroboro viendo cómo todo se afecta y efectivamente el parto afecta a la instalación del vínculo. Esto es un bebé recién nacido, lo que nos decía Adorno de que es que nacen así. Y cualquier intervención que realicemos durante el parto va a afectar después a la salud del bebé y a su primer contacto, a su vínculo, a su hábitat. Y a veces las intervenciones que se producen en el parto hacen que después haya que separar a ese niño de esa madre. Entonces debemos cuidar esto. Decíamos que con el parto fisiológico, respetar el parto sería importantísimo para que no hubiese separaciones. Pues es que es eso, ahora veremos cómo afecta. Empezamos por ejemplo con una intervención oxitocina sintética porque se hace una inducción. Esto altera la producción de la oxitocina endógena de la madre y por supuesto de las endorfinas endógenas de la madre y de las endorfinas. Esto aumenta el dolor y le aumenta el riesgo de sufrimiento fetal. Yo cuando les digo a las madres en la parto del parto, pues claro, es que cuando, si es una inducción veréis que os van a poner el monitor siempre. Porque claro, una inducción con oxitocina el bebé puede sufrir, no lo pueden dejar. Bueno, tú vete caminando, tal, ya te veremos. Es que no es la oxitocina natural. Y además aumenta el dolor en la madre. Y esto hace que la madre muchas veces diga, no aguanto, necesito la epidural. En el momento en que entra la epidural, la mujer muchas veces ya no se puede mover porque yo no sé, pero no en muchos hospitales se hace la de la walking epidural. Y claro, si no se pueden mover, desde el momento que están tumbadas, el bebé ya no puede bajar bien. Y si no baja bien, pues un ramentoso, unos forceps, algo hay que hacer, ¿no? Seguimos ahí. Porque además si la mujer, ya no solamente que esté tumbada, es que además sí se puede mover. Si va haciendo esos movimientos con la pelvis el bebé se irá amoldando. Es como si movemos un pedazo y va cayendo la harina. Pues es que el bebé también, parecido. Pero todo ayuda. Si además, como con esta falta de movimiento, la dilatación es más lenta, el descenso es más lento, claro, el parto se hace muy largo, la mamá se cansa. Bueno, y ven que hay una cuenta atrás. Empieza un parto en un hospital y hay un tiempo. Y entonces dicen, bueno, pues vamos a acelerar, vamos a romper la bolsa. Y como además se prolonga tanto en el tiempo, se hacen muchos tactos. Y esto aumenta el riesgo de infección. Ya independientemente de que la epidural no se ha provocado la falta de movilidad, es que la epidural puede provocar fiebre materna sin necesidad de que haya una infección. Y una fiebre materna implica después en el bebé una serie de intervenciones. Hasta que se demuestre que no hay una infección, al bebé van a estar pinchándolo y van a estar muchas veces separándolo para poder pincharle. Y después, todas estas intervenciones provocan una falta de intimidad. Muchas veces en los hospitales el soporte emocional que recibe la madre no es adecuado, bien por sobreseguración del hospital o bien porque, bueno, no lo consideran suficientemente importante. O como ya tiene la epidural, no tiene dolor, ya no necesito estarle ahí dándole ánimos. No, pues una mujer que está de parto sigue necesitando el apoyo aunque tenga una epidural puesta. Esa falta de ayuda, esa falta de soporte puede bloquear e dificultar el parto. Con lo cual, bueno, pues podemos acabar eso en un parto instrumentalizado o podemos acabar en una cesárea incluso. Esto no es una relación directa. Uy, es que te pones la epidural y acabas en una cesárea. No, por supuesto. Pero sí hay cositas que van influyendo. Yo buscaba para mi parto lo mejor. Y yo sabía que yo no quería dilatar así. Porque yo me imaginaba que esto tenía que doler y tenía que ser muy incómodo. Yo quería dilatar así. En el agua o me daba igual o encima una pelota. Pero yo buscaba mis alternativas. Yo no encontraba esto en el hospital que está 5 minutos en mi casa. Me tuve que ir, pues a 50 kilómetros por autopista. Y claro, me decía, ¿estás loca de la salud por el camino? Ah, no, pues sí. Bueno, si de la salud por el camino, pues ya está. Creo que bien, volvemos a casa para que no nos pase lo de los 5 días separados. Porque es que lo de los 5 días es en el hospital que yo tenga 5 minutos de casa. Y no lo sabía de aquella. Aunque si no, ya. Pues ya, pues volvemos para casa, avisamos a la matrona del centro de salud. Dicen, no, venga, a ver, ahí está. Y ahí vemos el pillatra y estas cosas. Pero yo sabía que una cosa y otra no son comparables. Yo sabía que no es lo mismo para ir así. Una cesárea o unos forceps, una ventosa. Y aunque no sea una ventosa o una episiotomía, el estar tumbada. Yo sabía que esto no podía ser lo mismo que esto. Para ir acompañada. Para ir acariciada, abrazada, dándote ánimos. Y que tú misma recoges a tu bebé y te lo pones encima. Es que yo no me podía imaginar que alguien tuviese que darme a mi bebé. Que tuviese que estar así para poder ver cómo nace mi bebé. Porque no podía estar así. Bueno, así, con la barriga. Pero yo sabía lo que quería para mi parto. Y lo fui buscando. Y tuve la suerte de encontrarlo. Toda la medicalización del parto va a influir en cómo el bebé después se agarre. Y, bueno, pues inicie la lactancia. Porque influye en su hábitat. No sé si me suena. No sé si me suena. Ya lo tengo. Sí. No. Ponlo en la cárcel. Esa esa es una esencia. Vale, lo iré leyendo porque... ..bueno, yo no sé si me gusta en inglés. Y entonces, para los que me gusta este es en impuestos. Pues, os lo iré traduciendo. Realmente lo más importante son las imágenes. Son escenas basadas en un estudio publicado en la revista de Lancer, el doctor Richter y la comadrona Alave. 72 parejas madre-bebé distribuidas en dos grupos. Había bebés procedentes de partos medicalizados y otros de partos no medicalizados. Los bebés del primer grupo fueron dejados sobre el abdomen de su madre en menos una hora. Estos bebés empezaron a reptar unos 20 minutos después y consiguieron engancharse al pecho más o menos unos 50 minutos después. Observen un bebé procedente de un parto sin medicalizar y que no ha sido separado de su madre. Es capaz de reptar hacia el pecho, localiza el pezón y comienza a la succión. No tenéis solos. Se agarra perfectamente. Si os fijáis en los labios del bebé es que… Los bebés del grupo sin separar que provenían de un parto medicalizado no consiguieron todos reptar hasta el pecho. Y algunos que lo hicieron funcionaban pobremente. A continuación un bebé que no solo fue separado para la limpieza y las pruebas rutinarias durante 20 minutos, sino que además venían de un parto medicalizado. Este bebé no percibe en qué dirección está el pecho. Incluso la madre intenta ayudarle. Y además este bebé en concreto nunca consiguió el afianzamiento espontáneo. Siempre hubo que ayudarle. El bebé no es que no es que se despiertes. Obviamente, el mundo está en concreto. Esserena está en concreto. Esserena está en concreto. Sonata está en concreto. Él se dice que era. Él se levantó. Sonata está en concreto. ¡Gracias! ¡Gracias! Los bebés del segundo grupo, los separados de su madre, pero que provenían de un parto sin medicalizar, presentaban dificultades para la succión en la mitad de los casos. O sea, solamente con la separación ya había un 50% de dificultad en la succión. Si los bebés eran separados y además medicalizados, no conseguían succionar bien. El reflejo de reptal es el que permite a los nacidos llegar hasta el pecho. Y un bebé puede reptar hasta el pecho varias semanas después del parto o mientras este bebé reflejo se mantenga intacto. O sea, mientras siempre se mantenga en contacto con su madre, será capaz de mantener este reflejo. Este último bebé fue dejado en el pecho de su madre 10 horas después de nacer. Y como veréis, ella sabe dónde tiene que ir y lo hace. Bueno, las conclusiones de este estudio concluye que para facilitar la succión deberían transmitirse los fármacos que se dan a la madre durante el parto y los financieros deberían dejarse sobre la madre sin interrupción del contacto hasta que se inicie por lo menos la primera toma. Bueno, y ahora os hablaré muy rapidito sobre otro concepto de cesárea. Otro concepto de cesárea. Esto es un hospital australiano que está haciendo otro modelo de cesárea. Todavía no tienen datos como para considerar que esto puede estandarizarse. Esto es un hospital de cesárea.